Y arrancamos con estas notas ardientes, empezamos con Patti Chapoy, que fue a una entrevista con Antonio Castañeda en su canal de YouTube, en donde habló de muchas cosas, por ejemplo, fíjate que habló del tema, nunca había dado una respuesta de lo que había pasado con Enrique Guzmán, por ejemplo. Ah, claro, tan crítica de esa entrevista. Exacto, que fue muy criticada porque ella en el día que Frida Sofía denuncia a su abuelo de haberle hecho tocamientos indebidos cuando tenía solo cinco años, Patti Chapoy decide abrirle su micrófono y la ventana de ventaneando a su corazón y su alma y su alma y sus lágrimas. Y entonces ella explica y dice, bueno, pues es que ese día Enrique fue al foro, se plantó de que quería derecho de réplica, que quería defenderse. A mí me conmovió, dice Patti Chapoy, me conmovió mucho verlo destruido, verlo como lo vimos. Dijo, pero sobre todo, pues hay que entender que que era importante mostrar la otra versión. Dijo, porque hasta el día de hoy, dice Patti Chapoy, hasta el día de hoy Frida Sofía no ha presentado una denuncia. Ok, y para ella, para Patti Chapoy, eso significa que no era cierta. ¿Me entiendes? Eso es lo que ella explica en esta entrevista. Ahora, yo lo que digo es, pues sí, estamos de acuerdo que no ha habido una denuncia, pero Patti Chapoy nunca le abrió el micrófono a Frida Sofía después de lo que dijo de Enrique Guzmán. Al contrario, está vetada de ventaneando. Sí, porque aparte, pues hay que recordar que con la Trevi fue implacable con Sergio Andrade, con ese tema y con todos los que vinieron después. Entonces, pues sí, se vio muy mal. Sí, se vio muy mal. Y se sigue viendo muy mal, ¿eh? Sí, porque no, no, no pone en tela de juicio si es cierto o no lo que dijo Frida Sofía. Su, su creencia, o sea, su, bueno, pues le crea Enrique Guzmán. Y aparte, por lo que dice, o sea, dice, no, yo, yo quise abrir las dos versiones, pero es que no tuviste nunca la de Frida. La versión de Frida la tuvo Gustavo Adolfo Infante. Tú no, y tú no la buscaste, porque nunca nos mostraron la búsqueda. No, porque cómo iba a quedar si ya le había dicho te creo, Enrique, yo te creo y que Frida Sofía obviamente iba a decir a mí me hizo esto. Le iba a decir no te creo. Tomó partido. Claro. Tomó partido y no en cualquier tema, en un tema delicadísimo, ¿no? O sea, una cosa es que puedas tomar partido en otros temas más. Pues más, esto es superficial, si lo que quieras, pero no en un tema tan profundo y un tema muy escabroso, como además algo que difícilmente Frida puede comprobar hoy en día. Y su testimonio es el que el que es válido, porque pues cómo comprueba una una mujer de hoy de 30 años que a los cinco su abuelo hizo tal cosa a escondidas. Pero aparte no ha presentado porque no ha venido, porque no puede venir a México. No puede. Exacto. Ella no puede venir a México. O cuando, por lo menos cuando estaba este tema en tan candelero tan fuerte, no podía. Ya a lo mejor ya puede porque iba a venir a la casa de los famosos. En una de en ese momento no podía. Ajá. Y no ha vuelto a México después de toda esta historia Frida Sofía. Ahora, esta historia, como les cuento, la tenía Gustavo Adolfo Infante, fue quien quien la destapó, no este que le costó amenazas, le costó este insultos por parte de la familia Pinal Guzmán, no? Esa familia lo tiene vetado a raíz de darle el micrófono a uno de sus integrantes para que exprese una historia que dice haber vivido. Ahora, cuando le pregunta Antonio Castañeda en esta entrevista, que la pueden checar en YouTube, él le pregunta, oye, Patti, y bueno, en todos estos años ha sido traicionada por algunos de tus ex colaboradores, no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de dos personajes en específico, Marta Figueroa y Gustavo Adolfo Infante? Y entonces, Patti dice que ellos viven con un gran resentimiento hacia ella y que este resentimiento lo externan constantemente y que hay momentos donde cuando ya no tienen nada que decir de ella, el resentimiento se va hacia Daniel Bisoño y hacia Pedro Sola. Ok, eso fue lo que dijo. Aquí hemos tenido a los dos, a Pedro, digo a Pedro, a Gustavo y a Marta, no? A los dos que están hablando y hemos hablado del tema Patti Chapoy con los dos, no? En el caso de Marta, ella ha dado sus razones, no? Las razones para decir lo que dice de Patti Chapoy es porque después de su salida de Ventaneando, prácticamente hizo una persecución en su contra, no? Pero prácticamente hizo que la corrieran de todos lados, la vetaran de Televisión Azteca, le quitó el trabajo que le había conseguido Javier Alatorre dentro de hechos, le quitó el trabajo que había conseguido con un piloto que iba a hacer, que se llamaba La Bomba. Es decir, Patti Chapoy se convirtió en un monstruo para Marta Figueroa, no? O sea, así lo recuerda Marta y es la versión de Marta Figueroa. En el caso de Gustavo, les voy a contar. Resulta que después de esta entrevista que me aventé ayer de Patti con Antonio Castañeda, que se llama Las Perversiones en un Café, le dije a Gustavo, oye Gustavo, qué opinas de esto? Gustavo no sabía, Gustavo iba saliendo apenas, la entrevista todavía no había tenido tanta repercusión, no ha tenido tanto impacto. Él iba saliendo del funeral de Pato Levi, porque acuérdate que Gustavo trabajó muy de cerca cuando era joven con Talina. Y luego años después se reencontraron en Sal el Sol y siempre fue muy unido a Talina y conoce a sus hijos desde todos eran unos chavitos, no? Son de los cincuentas, no? Cincuenta y cincuenta y tres tenía este Pato. Cincuenta y siete tiene Coco. Gustavo anda como en los cincuenta y ocho. Andan esas edades, no? Son contemporáneos. Y entonces me dijo, mira, vengo saliendo de ahí. Dime, ponme el contexto. Ya le conté lo que les estoy contando a ustedes. Y entonces Gustavo me dice, mira, las cosas están así. Daniel Bisoño no me cae mal. Eso que dijo la señora es incorrecto, porque yo con Daniel me llevo bien. O sea, yo con Daniel nunca he tenido un problema. El que le cae mal es Pedro y lo ha dicho. Exacto. Dijo, dijo, es el otro asqueroso, me dice el otro. No le cae mal. Sí, me dice el otro asqueroso, dice depravado. No, ya sabes cómo es Gustavo. Ya eso ya lo ha dicho públicamente. Esto no es nuevo, no? Ajá. Y luego dice a ese sí, ese sí me cae gordo. Es vecino de mi mamá y lo he visto varias veces y bla, bla, bla. Viven en Polanco, la mamá de Gustavo y Pedro Sola. Son vecinos. Y entonces este y dice y de la señora Chapoy, dice lo que pasa es que cuando ella empieza, dice siempre ha sido malvada. Así me dijo. Siempre ha sido mala. Es mala en Malolandia. Siempre ha hecho cosas. Es canija. Dijo. Pero este cuando ella empieza en ventaneando a hacer ventaneando, pues me empezó a tirar y a tirar y a tirar. Me puso apodos. De ahí vienen los apodos de gusano, armorfo que le dicen. No de ahí viene el apodo de enano que le dicen. Hoy por hoy que otros canales de YouTube utilizan esos apodos. Esos son originales de ventaneando de la Chapoy. Exacto. Pati Chapoy se los decía a Gustavo en aquella época. Dice y empezó a tirarme y me cuenta que un día le habló, le habló y obviamente Gustavo tampoco nunca se ha quedado callado. Y le habló al dueño de la estación donde trabajaba Gustavo para quejarse, como para decirle córrelo. Creo que eso no se sabía. Pues total que Gustavo me lo contó ayer. Lo hizo correr en empresa. Y es cállate los ojos. Entonces me cuenta que, bueno, durante años estos ataques, ¿no? Ajá. Ya los dos se han dicho muchas cosas y un día se topan en un grito que los invitó Angélica Rivera. Sí. Ok, Angélica Rivera invita a los espectáculos a un grito del 15 de septiembre. Y entonces ahí dice yo y yo este estaba junto a Ana María Alvarado. Ya ves que Anita, la más bonita, era muy políticamente correcta. Era ya no. Ella misma dijo que ya se liberó, ¿no? Entonces, a pesar de que Ana María siempre ha sido también enemiga de la Chapoy, le dice a Gustavo y ahí está Pati. Vamos a saludarla por corto. Te decía y luego le dice, ay, sácate, le dice Gustavo, ¿no? Ay, sácate, ve tú. Y entonces le dice, no, vamos, Gustavo, que no sé qué. Dice, ya ahí va tu lentejo, me dice Gustavo. Y van y le dicen, hola, Pati. Pues que no los saludan ninguno de los dos. En serio. Los dejó con la palabra en la boca. Los dejó en visto, los dejó con la mano extendida, con la palabra en la boca. Los pelusión. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que me contó. Creo que esos datos, dos datos son inmeditos. Los de la no saludada de Pati en un grito y lo de que le habló al señor Quiñones en aquel momento de Radio 13 para para bufarle a Gustavo como con la intención de que lo corrieran. Así las cosas. Ay, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que aquí un día hablábamos de que él dijo que le había visto que iba con cocos a la oficina y que eso era como brujería? Me lo volvió a decir. Me dijo, yo, yo a esa señora. Te lo reafirmo, dijo. Sí, me dijo, yo a esa señora la vi entrar con cosas muy raras. Es bruja. Y ni modo. Así me dijo. Tenía que decir y se dijo. Ahí yo les dejo el chisme. ¿Y para qué son los cocos? Pues ya dijimos el otro día que no sabíamos, pero que había un, había un, este, el brujito del Rey León. Ah, que usaba, que usaba cocos. Déjalo, cocleo. A lo mejor lo. Brujería, Pati Chapo, le voy a poner. Ay, no. ¿Para qué los usa? Rituales con coco, dice. Ay, mira, así existe. Ah, pero Rituales, dice, así puedes aprovechar la fruta en la abundancia, ok. Ok. No, está muy largo y no tiene monitos. Ay, no quiero leer. Bueno, así está la historia. Yo ahí les dejo el chisme. Este, mi pecho no es bodega. Gustavo me autorizó que yo les viniera y les dijera. Positi, cri, 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 cri.